¡Suscríbete! Ya va a acabar, ya va a acabar, ya va a acabar, ok, ya que se bajó, la vamos a encontrar aquí en biblioteca, aquí está Netflix, ya pueden abrirla y pueden iniciar sesión en su cuenta y toda la cosa, yo no la puedo abrir porque está bloqueada con la capturadora de video, por eso es aquí el pirataje y demás y bla bla, por eso no me deja abrirla, ahora en caso de que ustedes no la encuentren ahí en la sección de apps, solamente aquí en search, van a poner así, letra por net, perdón, letra, netflix y bueno, ya les va a aparecer ahí, dan X, ya lo bajan, una pregunta frecuente, Alambrix, ¿se necesita la cuenta de Playstation Plus para usar Netflix? No, claro que no, no van a necesitar una cuenta de Playstation Plus, pueden usar Netflix sin ningún problema, obviamente necesitan su cuenta de Netflix, pero bueno, esto es todo por el día de hoy, si quieren ver el tip pasado pueden darle click a este video de la izquierda o si quieren ver todos los demás tips de Playstation 4 pueden darle click al video de la derecha para que vayan a ver así el playlist, bien padre, no olviden dejar un poderosísimo like si les sirvió este pequeño tip, porque eso me ayuda a que les traiga más tutoriales de tips, no olviden suscribirse si no se quieren perder obviamente más tips y más de mis gameplays, pero bueno, yo me despido de X, no olviden seguirme en Facebook y Twitter, links aquí abajo en la descripción y los veo en el siguiente tip.